Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017. Estaba en la ruta 40 de Chubut, junto con integrantes de la comunidad mapuche, cuando un operativo de la gendarmería despejó la protesta en reclamo de tierras ancestrales y los reprimió. Minutos antes de las 5 de la madrugada, a mi espalda, se encuentra la morgue judicial de Esquer, en el interior del cementerio municipal. Su cuerpo apareció 78 días después. Estaba a 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. El lugar había sido rastrillado con helicópteros y perros rastreadores, sin que se encontrara nada. La justicia abrió entonces dos causas. Una, por la desaparición del artesano. Otra, para determinar la legalidad del operativo, que días antes había sido supervisado por quien era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pablo Nocetti. Salieron más de 400 presentaciones en todo el país, diciendo que lo habían visto en distintos lugares. Lo último fue que se estaban cortando las rastas en San Luis. Siendo que el propio Ministerio de Seguridad tenía la foto de Santiago del último momento en el que se lo ve con vida. Que había sido sacada ahí el primero de agosto, antes del mediodía. La autopsia había definido entonces muerte por ahogamiento. La baja temperatura del agua, según la pericia, había sido determinante. El cuerpo no presentaba moretones o traumatismos y había estado bajo el agua y no en otro medio. La causa se cerró. Pero la familia apeló y logró que la Cámara considerara que se había tratado de una muerte traumática, con ribetes dudosos, por la intervención de una fuerza federal con herramientas para la prevención y represión de delitos. Hoy se considera que la causa está paralizada. Volvió al juzgado de Gustavo Geralt, quien había sido recusado varias veces y cerrado la investigación. A seis años de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia aún no sabe cómo, cuándo ni por qué apareció muerto. Reclama justicia.